¡Au, ya, vete! ¡Au, ya, vete! ¡Au, ya, vete! Y bienvenidos a lo que va a ser una nueva asamblea guaraní. Y no sé, digo yo, David Seco, parece que sois los más enamorados de esta asamblea, porque tenéis el récord. Por desgracia, empezamos bien, ganamos muchas pruebas, y ahora nos hemos quedado en tres victorias y cinco veces segundo. Y somos el equipo que más hemos pasado por aquí. Tenemos, aunque sea el orgullo, de que al muy pobre Solmosi una vez, que nos engañasteis, por lo menos algo es algo. Nos engañamos. Vale, está bien. Bueno, pues como veis, va a ser una asamblea un poco diferente, puesto que contamos ya con la presencia de Karay Mirí y de su compañero Tupá Mirí. Lo primero, cuando habéis vuelto al campamento estaban ellos, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Y sorpresa agradable? Sí. Siempre. Bien. ¿Habéis hecho algo especial con ellos o...? Comer. Ah, bueno, entonces una gran alegría. Súper especial. ¿Qué habéis comido? Un guiso de yuca. Ahí va. Guiso de yuca. Vegetal. Una sopa de yuca. ¿Una sopa? Una así, vegetal. Ahí como ha sido, o sea, ¿les habéis llevado ya directamente o han tenido que trabajar un poco? No, tuvieron que trabajar un poco y hicimos alguna sopa para levantar el... ¿El ánimo? El ánimo. ¿Qué les ves? ¿Un poco bajos? Sí, porque últimamente lo he visto mucha preocupación en el grupo. Si estaba una ayuda, bueno, todo lo que podemos hacer hacemos y, bueno, le llevamos mangiorecue, que es sopa de mandioca. Pues aquí la comida siempre levanta el ánimo. Siempre. ¿Y no ves cómo no tienes mucha queja del comportamiento de comadreja? Se iba a preguntar ahora, ¿qué tal con comadreja? ¿Ha habido una evolución o ya os hacen más caso? ¿Cómo lo veis? Sí, últimamente estuve notando diferencias. Si él sigue bien, vamos a modificar su nombre. Si no, queda comadreja. Ahora que me había ajustado. ¿En vez de comadreja, qué puede ser? Aguarapopé. Aguarapopé. Sí. Ahora, ¿qué es un aguarapopé? Ahora, aquí la traducción nos lo cuenta. Exacto. ¿Qué es un aguarapopé? Es un zorrino. Un zorrino. ¿Un? Un zorrino. Un pequeño, un zorrino. A ver, se me va bien. Igual aprendid de corta que es un zorro. Yo soy muy zorro. Es un zorro, pero tiene mano igual a una persona. Ah. ¿Tipo mofeta puede ser? No sé cómo le dicen. ¿Zorrín? No empieces a modificar. Ha dicho el zorrín. O sea, en plan zorro, que soy más listo que el hambre. No empieces ahí en plan mofeta, mofeta, ahora quita el río y ya no soy tanto. Vale, vale. Bueno, Diana, entonces, ¿qué? ¿Cómo ha sido la... no sé, el primer encuentro, estas primeras horas? ¿Cómo han sido? Bien, muy bien, muy a gusto. Muy a gusto. Sí. Una vez que le hemos acogido en el grupo, yo creo que hay que acoger a las personas de buen grado, ¿no? Bueno, yo creo que se está acoplando muy bien a sus nuevos compañeros. Conmigo se lleva muy bien. Entonces, que en poco tiempo vas a ser uno más. Es de lo que se trata. Bueno, muchas veces cuando ves de fuera un equipo tienes una idea. De hecho, bueno, con Íñigo, por ejemplo, ha habido unos rifrafe y tal, que si tramposo, no tramposo, que si cerdo, no cerdo, no fuegos. No, pero ya lo vamos a hablar. No, pero por eso, una vez que ya estás con el grupo, ya estás conviviendo, no ha pasado mucho tiempo. No sé si tu idea del equipo, tu idea de Íñigo se ha cambiado un poco o no. Sí, ya lo he hablado con él, que son cosas del juego. Cuando quieres ganar no piensas en otra cosa. Pero al que ha perdido también le jode. Obviamente. Bueno, ¿y el resto qué opináis de Diana? ¿Saray? A gusto. Es una gran conquistadora y te hace ilusión tener a alguien en el equipo. Guerra ya dio el año pasado. No hablando, pero guerreando sí, desde luego. Es muy fuerte, entonces estamos contentas de que forme parte de nuestro equipo. Yo creo que nos refuerza como equipo, una concursante potente y la única pena que en el reparto hoy han sido dos para ellos, uno para nosotros, pero muy contento con la que nos ha tocado. ¿Y Ari? Yo estoy encantado. Una chica más, una chica fuerte al grupo, que más siempre tiene una sonrisa, una palabra amable. En cámaras habla mucho, pero fuera de cámaras, bastante. ¿Así es? Sí. Ah, vale, vale. Te lo tendré en cuenta, morena. De todas formas, me parece muy bien, estáis encantados con Diana, pero, Sharpas, tú que eres entrenador y que manejas grupos y tal, teniendo en cuenta que había otra persona allí, el León, para elegir, ¿te ha sorprendido la elección de Diana por parte de David? No. Él lo tiene clarísimo porque ni ha consultado, pero... Lo habíamos pensado, lo habíamos hablado. O sea, ¿lo tenés claro? Sí, sí, yo creo. ¿Tú también hubieras elegido a Diana? Sí, porque el León, hemos visto últimamente que estaba flojeando, se comentaba, se oía que estaba un poco tocado, entonces... Yo la única duda que hubiera tenido es si me hubiera tocado elegir en primer lugar. ¿Dudarías entre Neko y Diana? ¿No lo tendría Neko? Bueno, Neko en su día cuando estaba aquí demostró ser un gran conquistador, ganó la primera edición, pero Diana estaba el año pasado, llegó a la final. La elección de hoy no era una cuestión de afinidad, sino ver qué es lo mejor para el grupo. Cuando perdisteis a Freddy también comentabais que estabais perdiendo Fuerza Bruta. Bueno, León es todo el año pasado en su edición y, hombre, sin faltar el respeto, que León era una persona válida, era una persona fuerte, pero desde luego Diana demostró mucho más. Yo no tenía ninguna. Pero hay que ver los juegos para evitar estar aquí. Diana, le conocías de otro equipo, una integrante que demostró mucho el año pasado. Y todo lo que has escuchado aquí, ¿te parece bien? En la guerra, una persona más y una fuerza más. Pues, chicos, una asamblea, una asamblea en la que hay que tomar decisiones. Bueno, pues, ¿por qué están desde el principio y no vienen más tarde? Porque van a tomar también una decisión, pero en esta ocasión va a ser diferente. Ellos van a tener mucho peso en esta asamblea. Ya antes lo tenían y en esta ocasión lo van a tener pero ya desde el principio. Tanto Tupá Mirí como Karay Mirí tenéis que decidir de entre ellos y ellas quién va directamente al duelo. Vamos a conocer la identidad del primer duelista ya. Pues, bueno, tenéis que decidir quién va a esa guerra. Y ese va a hacer el duelo sí o sí. Ese sí que está en peligro. Esperando, estamos a vuestra decisión. Él es autoridad en la saldea. Es uno de los más antiguos en las aldeas y es más fuerte. Bueno, en este caso, él lo decidió como guerrero. Y ahora Karay Mirí nos explicarás por qué Íñigo. Yo, sinceramente, estar en el lugar de él. Sí, un guerrero. Porque yo en mi vida solo tuve dos duelos que en Tangará se llaman guaraní. Que uno gané y uno perdí. Eso después no tuve más. Sinceramente, me gustaría estar en el lugar que alguien me eligen porque yo no llegué a esa altura. Para nosotros, cuando a uno le dije, es como que uno se siente así y me eligieron. Es un honor. Es un honor, pero no sé cómo ellos lo tomarán. Vamos a preguntárselo a Íñigo. Íñigo, un guerrero, debe ser el que más carácter tiene entre los guerreros guaraníes, pues ha decidido que vayas tú al duelo y eso para ellos es un honor. No sé si es un honor, sí, pero lo único que me pone en peligro para irme a casa. Pero el honor te importa o eso para ti es secundario? Tú solo ves que estás en peligro y punto. Pues duelo un poco más porque puede ser honorable o no, pero quiera que no, tengo que duelarme con alguien del equipo y eso al fin y al cabo duelo un poquito. Bueno, pues nada, te han marcado a ti, Íñigo, entonces no. Ya vas directamente al campamento y sobre lo que pase aquí te enterarás allá, porque ya te voy a dar a tus compañeros, ¿vale? Vale. Venga, chao y aullá, vete. Aullá, vete. Vale. Sí, me da un poco de rabia, además que yo siempre le estoy diciendo eh, vamos a cazar esto, enséñame a hacer esto, ¿cómo se dice esto, cómo tal cual? Y luego coge mi bondad de vuelo, pues vaya, pues. Íñigo es una persona que es el que más, más preguntas hace de la parte de lo que es cacería, aves. Ambos hicimos algunas charlas muy interesantes, pero solamente parte de la cultura, de la selva, que él quiere ir a aprender muchos. Pues no me parece del modo bien. Si para eso uno no arriesga la guerra, en la guerra muere mucha gente. Yo a la guerra no quisiera ir en mi vida. Es la ganas y la actitud que tiene. No importa si nos haga bien o mal, sino la forma que él va haciendo. Pero bueno, ahora hay que luchar y darlo todo, aunque lo que me fastidia es que va a tener que ser contra uno de mis compañeros de equipo. Bueno, David, ¿qué te parece? Un honor, pero claro, él lo ve más el lado del peligro, ¿no? Bueno, quizás tengan ellos otra forma de ver las cosas, otra cultura y sea un honor, pues en cierta manera, bueno, pues Íñigo tiene el honor de que lo hayan visto quizás como un guerrero muy fuerte. Pero bueno, yo sé que ellos tienen toda la ilusión del mundo por llegar lo más lejos posible, por vivir esta experiencia cuanto más tiempo mejor. Y bueno, pues en cierta manera también es un poco... El peligro ese, ¿no? Una putada, ¿no? Bueno, pues es la decisión totalmente respetable de un guerrero, un guerrero fuerte y con mucho carácter, que ha depositado toda su confianza en Íñigo y bueno, pues ya veremos qué pasa. Muchas gracias por haber estado aquí, tanto Karay Miri como Tupá Miri y nada, nos vemos en la siguiente asamblea, ¿vale? Aújo, vete. Venga, y ahora a nuestra manera. Sí. Venga, a cubrirse, ¿vale? Chao. Chao. Aújo, vete. Aújo, vete. Buatíes, Íñigo está en peligro ya, porque así lo han decidido los guaraníes, pero el peligro continúa. ¿Por qué? Porque yo necesito otro nominado o nominada y vais a tomar la decisión en el grupo. Os ponéis de pie, nombre, motivos y le claváis la flecha. Charpas. Bueno, yo quería seguir mi plan, pero visto que las circunstancias han cambiado, no me gustaría que Íñigo se tuviese que pelear con un miembro del equipo que hemos tenido hasta ahora. Le daré el voto a Diana. Vale, perfecto. Diana, tu turno. Bueno, pues yo no tenía pensado a nadie, pero ya que me has puesto la flecha te la voy a poner a ti. El que las da, las toma. No, no es por nada. Frente. Tenía ahí. Vale, muy bien, Diana. Diana, una flecha, charpas una flecha, mellizas, cuando queráis. Poneos de pie. Poneos de pie, lo discutís. A ver, es que cambia todo, porque ya es que nos tenemos que edular entre nosotros. Entonces, bueno, pues sintiéndolo mucho vamos a nominar a Diana, porque simplemente acaba de llegar y también por lo mismo que ha dicho Sarpas, no nos gustaría que Íñigo se edulase con uno de nosotros. Saray, tu turno. Si tan fuerte y tan encantados estabais de que estuviera Diana con vosotros y a la primera de cambio le estáis clavando las flechas, que venga Dios y lo entienda. Pues yo por lo mismo le voy a nominar a Diana, aunque me da mucha pena, porque el año pasado era mi ídolos. Bueno, pues ídolos. Menos mal que no te caiga mal, si no. Bueno, tres flechas para Diana, una flecha para Sarpas. Jorge. Pues sí, a mí también me ha ilusionado mucho la llegada de Diana al equipo, pero cuando llevo ya tantos días conviviendo 24 horas con todos los demás, pues recién llegada no me queda más remedio que nominarla a ella. Bueno, más remedio, porque tú así lo decides. Bueno, ya cuatro flechas para Diana, está claro, Sarpas tiene una. Ari. Ya mi voto no tiene ninguna relevancia, yo creo que ya está todo dicho, pero yo no quiero votar a Diana. Te la voy a colocar a ti, vale corazón. Bueno, pues venga, para Sarpas, segunda flecha y está claro que... Está todo hecho, me vas a salir. Habéis nominado a Diana. Diana, ponte de pie y allá por favor. Eh, vamos, ni media oportunidad. Y mira que estaban encantados de tenerte aquí, a la gran Diana, mi ídolo, la que ha ganado seis duelos, que va a aportar, tac, y la primera a la frente. Es normal, yo si hubiera estado 24 horas conviviendo con alguien, hubiera hecho lo mismo, seguramente. Bueno, pero si tan buena eres y tanto puedes aportar al grupo, oye, están hartos de ser segundones. Bueno, 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 relájate, ser segundones. Voy a dar tres juegos de inmunidad. Y todavía no está dicho nuestra última palabra. Y tú, David, ¿también lo entiendes? Yo, personalmente, si hubiera tomado la decisión, no hubiera tomado esa. Yo sí que venía con la idea de por lo menos darle una primera oportunidad. Pero en el futuro ya se vería. Pues, Diana, el grupo ha decidido que sea así, eres la nominada, por lo tanto estás en peligro. Pero el peligro continúa. David, ahora te toca el marrón. Pues venga, ponte de pie y ya sabes, una decisión, como siempre, importante. Pues bueno, me he quedado un poco tan fuera de juego. Todos son importantes, imprescindibles. El día que falta alguno de ellos, continuaremos adelante igual y igual. Entonces, tanto como imprescindibles, imprescindibles aquí no hay nadie. ¿Qué? ¿Quién y por qué? Le da un toque. ¿Y eso? Bueno, porque estoy viendo que el equipo se va a mantener fuerte y pase lo que pase, yo lucharé. ¿Tú consideras que las mellizas o que Saray o que pueden aportar más que tú, por ejemplo, en el grupo? Yo sinceramente creo que no. Creo que no. Entonces, lo que está opinando David o la escala que tiene él en su cabeza, ¿tú no la compartes? Yo tengo la mía, él tendrá la suya y punto. Pero no la compartes entonces, obviamente. Entre los más fuertes, no. Yo creo que me considero más fuerte que alguna componente de ese banquillo. Bueno, pues, capitán. La nominación de hoy, otra vez lo he valorado, lo he pensado y he sido consecuente. Y les haya convencido o no mi decisión, les haya gustado o no, yo me he quedado satisfecho con lo que he decidido porque así lo pensaba. Hoy tenía que ser más previsor y haber valorado un poco todo lo que podía suceder y, bueno, me ha pillado un poco fuera de juego. Ya he explicado que quizás he tenido estos nombres en la cabeza. Necesión tomada. Sí. Diana, Sharpa, Sharpas y Diana, estáis nominados, estáis en peligro. ¿Qué va a pasar? Bueno, pensadlo, porque no lo vais a saber. Ahora volvéis al campamento y cuando sea os enteraréis de todo. ¿Vale? Venga, equipo, aus y vete. Aus y vete. Ya, vete. Ya, vete.